La tarde del día de ayer, 17 de agosto, el famoso youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tomorrow, informó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento de Héctor, también conocido como Juanito Sirenita. Con una fotografía de Juanito posando con su camiseta de la sirenita, el influencer le dedicó un emotivo mensaje que ha dejado a todos sorprendidos, pues el joven se había vuelto muy popular tras sus constantes apariciones en el canal del popular youtuber. Juanito Siren es el personaje de voz aguda y peculiar ropa rosada que el actor popularizó, llegando al punto de ser el protagonista de memes, videos, stickers y bromas virales. Y aunque la gente lo recordará principalmente del personaje de la sirenita, Juanito fue un artista multifacético, pues también era músico, deportista y apasionado del teatro. Juanito Sirena se trataba de un niño que le encantaba la cinta animada de la sirenita, y pese a su discapacidad, miopía y pobreza, quería ser como la princesa Ariel, sin importar que fuera un tema de niñas. No sé a dónde vamos cuando nos vamos, espero podamos ver un rato lo que pasó después de que nos fuimos, y si es así, este perro fue una verga, y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo Héctor, te extrañaremos y te quiero amigo. Que en paz descanse, escribió Gabriel Montiel. Este popular personaje había alcanzado la fama tras acompañar al bloguero en distintas cápsulas para su canal, así como a su hermano Alex Montiel, quien es mayormente conocido como el escorpión dorado. El joven que falleció a los 25 años, padecía escoliosis, una anomalía en su columna vertebral, condición que nunca significó mucho problema para el desarrollo de una vida normal, ni le causó complejos, describiéndose a sí mismo como una persona entusiasta y alegre. En los videos que compartía, siempre permaneció sentado o con muy poca movilidad. Tengo una condición médica que se llama escoliosis, que es una desviación de la columna. Me hace un poquito diferente a todos ustedes, en cuestión física, pero eso no me ha impedido absolutamente nada de lo que he querido hacer. Me he divertido, he salido adelante y me vale madre las críticas, porque yo sé lo que soy. Expresó Héctor en uno de sus videos. Descanse en paz, Juanito Sirena. Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.